Alcanza a ver, ¿no? No. No parece una... Claro, porque le estás viendo... Buenas tardes. ¿Quién se va a entender? Ustedes. Ya, listo. Un ratito, déjeme. ¿Cuál es su nombre? Le voy a hacer el examen correspondiente, pero... Le hace mucho calor. Ahora ya. Le voy a hacer sus ojitos. Y ahora el salto será más limpia. Y la gorra. Ahí sí. Ahí se ve guapo. Y ahora vamos a hacer el examen. Indíqueme. ¿Qué letra de lo primerito? Sí, ve. ¿Se alcanza a ver, no? No. ¿Se alcanza a ver? Un poquito más cerca. Ya, más cerca. Pero... Ahí. Sí, porque tratamos frente a frente. Y así va a ser mejor, porque yo voy a ver si es de verdad. ¿Por qué no se va a pedir así? No, es que aquí trabajamos así. Si le gusta, no. Vamos. ¿Qué? No, más cerca. Más cerca, en serio. Sí. Ahí. Ahí. Sí, se alcanza a ver un poquito mejor. Ya, ahora sí. Y ahí está. Dígame, la segunda fila. ¿Qué letra de? Uy, mi sofá, ¿dónde? Dígame, amigo. Por favor, estamos trabajando. Me está faltando el respeto. ¿Qué letra de? Más cerca, por favor. Más cerca. No sé qué clase de óptica es esta que te vistes así asamplena. No sé qué, mira. No sé qué, mira. No, 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 no. Aquí nadie. Aquí está. Mira, ¿cómo estás, Jessica? Le está enviando. No, yo no le voy a tener. Si así mejor no venga. Venga. Vente otro día solo, mi amor. Venga, no tocan, no viste. Vente otro día solo, yo te espero. No me toques, Rubán. Yo no sé qué clase de personas ponen a trabajar aquí, por Dios. Anda, mi amor, yo te espero. Vente solo. Adiós. ¿Cuál es su nombre? Eh, Jeff. Jeff. Primero le voy a hacer corazón de su cuerpo. Pero va a ser un poquito de calor. Arriba tiene el poder. Están mirando, oye. ¿Y ahora? Mírame. Sí me miran. Ya, no te lo acerquen mucho. Tú casi le hagas el exámenes, por favor. Ay, tiene bonito ojo. ¿Y ahora? De amor. Vamos con lo siguiente. Le voy a hacer la evaluación y tiene que decirme qué letra B encanta. Sigue bien. Si le gusta. No, no, no. Está haciendo el exámenes. Claro, porque le estás viendo. No, no. No lo puede poner en otro lugar. ¿A qué letra B? Le gusta. No se lo puede poner en otro lugar. ¿Cómo en otro lugar? ¿A otro lugar? ¿Ahí al frente? No, no. ¿A otro lugar? ¿Qué en otro lugar? Claro. No. No, si no nos vamos. No, si no nos vamos. No, si no nos vamos. Pero no te portes así. No, no. Vamos, vamos, vamos. No te portes así. No, que no. Que ven. Que no, que él es mi toro. Sí, que ándate. Sí, que me quede. Sí, vente. Ya pues quédate como ella. No, no. No te portes así. No, no. No te portes así. No, no. No te portes así. Este me ha visto muy bonito ¿Cómo? Está bonito Y ahora sí Hace un poquito como el calor Pero Nada Nada No se mira No, solamente que está ahí anotando ahí Pero es que solamente Ya está atendiendo Mírame a mí Pero es que solamente Ella está cogiendo y se cayó la pula Va a ser lo siguiente, chicos Va a ser la prueba de examen Para ver cómo está tu visión Tiene que decirme Si alcanza de ver Lo reconozco más cerca o más lejos Y ahora sí Para el aire aquí Ahora sí Estás con calor Vamos Acá, ¿tienes otra vez? La F No, más atrás Ahí está bien Para que puedas ver bien las letras El examen es para mí, no para ti Ya, pero ella solamente quiere que vean bien Un ratito, chicos Pero usted ve bien O le gusta lo que ve Sí Sí le gusta ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Nada Solamente no sé si puede ver bien Hagámoslo acá Y ahora sí Estás viendo Usted me va a decir ¿Qué letra es esa? ¿Qué estás viendo? Amigo, estamos trabajando Pero solamente Ella solamente Quiere verlo mal No me parece la atención Le pongo un poquito más el kit Ahí A ver No, pero ¿Qué pasa? Para que le muestran las cosas No, no te gusta que vayas a hacer el examen Te vas a poner así o no Vamos, vamos Vamos Pero ya te viene el examen Vámonos No, quédate ¿Te quieres quedar? Para hacerte Yo te lo hago gratis Yo te lo hago gratis ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? Yo te lo hago gratis Vamos Siéntate Siéntate, no hace nada malo Oye, pero si solamente Ya me vas a hacer el examen ¿Te vas a quedar? ¿O te vas a ir conmigo? Pero es que solamente Ya me vas a hacer el examen ¿Te vas a quedar el examen? ¿Te estás viendo? ¡Te vas a ponerlo ¡Te vas a andar! ¡Te vas a ponerlo!